La inocencia está perdida, tantos vasos, tantas risas Hoy son fotos del pasado, el recuerdo de tu lado No te aparto de mi vida, sos mi punto de partida Y como siempre suspirando, es una chica sin reparos Y todos se dan la vuelta para verla pasar En un momento era yo el que la podía acompañar Te pensé en otros países y volví a mis raíces La única en serio en esta vida, no hay que leerla entre líneas Un dolor que reconozco, un saber que no estás solo Un querer tenerte siempre sin explicarte qué se siente Y todos se desesperan por poderla alcanzar Fuma un bel sol y se ríe en la cara de los demás No te aparte de mi vida, no hay que leerla entre líneas Y todos se dan la vuelta para verla pasar En un momento era yo el que la podía acompañar En un momento era yo el que la podía acompañar ¡Gracias!